qué tal por acá de nuevo sin mentiras europa no se lo esperaba nadie la última jugada de la federación calientica la información de última hora de último momento se ha conocido que la federación a través de gaspron ha rebajado ha reducido en un 15% las órdenes de gas hasta italia italia que venía en conversación con los eslavos se le ha suspendido el servicio en un 15 por ciento no se ha dado mayores detalles pero se cree que o lo que se ha trascendido es que forma parte de una reducción por la cual también se le redujeron a alemania hasta el 60 por ciento debido a problemas de mantenimiento que en vista de las sanciones no han cumplido las empresas en este caso simens y en este caso una canadiense en las reparaciones de los oleoductos según dijo alemania se trata de una justificación que no tiene nada que ver con la realidad y alemania piensa que los rusos están utilizando el gas como arma política para inflar los precios y ellos ganar lo que no se esperaba era una reducción para italia repetimos hay otras voces que están ya diciendo que como italia alemania y francia se van a reunir próximamente con el actor comediante presidente se les está pasando una factura hay otra gente que está diciendo que efectivamente los rusos comenzaron a pasar la factura dada las sanciones y dado en la entrega de armas de mercenarios y de financiamiento a el señor volodymyr pero lo que sí es cierto es que italia depende en un 90 por ciento del gas de ese gas que importa y de esas importaciones un 40 por ciento pertenece o es enviado desde rusia así que esta reducción de prácticamente la mitad de todo lo que envía rusia hasta italia va a causar grandes pérdidas y grandes dificultades a italia es lo que se conoce a esta hora en este momento yo voy a esperar más tiempo para analizar en profundidad esta información que está calientica se la estamos dando y espero ahora que ustedes manden sus puntos de vista sus orientaciones como ven se le llegó el momento para que los rusos estén pasando la factura o es una cuestión coyuntural déjame todos tus puntos de vista y recuerden que sí consideras que nuestro contenido es importante para ti y para estar informado déjanos tu colaboración a través para mantener el canal y seguir con esta labor informativa y sostenimiento de todo lo que hacemos hasta acá en la descripción de cada vídeo están nuestras fuentes para que ustedes puedan tener y puedan colaborar con sin mentiras dejamos el vídeo hasta aquí espero sus llamadas de sus comentarios muchas gracias será hasta la próxima